Sí, claro, siempre es bonito marcar el primer gol para el FC Barcelona. Hoy no ha sido un partido fácil. El Málaga ha jugado muy compacto y nos ha costado crear ocasiones. Estoy muy feliz por haber marcado el gol de la victoria. Está claro que lo más importante son los tres puntos, sobre todo en el comienzo de la temporada. Siempre quieres empezar ganando. Y han sido dos partidos muy difíciles, pero tenemos seis puntos. Mi español está mejorando. Me cuesta todavía hablarlo y no me atrevería a hacer una entrevista. Pero cuando el míster nos habla al equipo lo entiendo y estoy mejorando mi castellano. Sí, sí, obviamente es una victoria muy importante. Un rival que la temporada pasada nos complicó muchísimo. Y hoy nos vuelve a complicar. Creo que hemos hecho un buen partido, pero bueno, era un rival con mucha dificultad. Lo sabíamos de antemano. Pero bueno, no hemos bajado los brazos. Y creo que al final tuvimos la recompensa que el equipo buscó durante todo el partido. Primero, es un gran premio para él, para toda su lucha que ha tenido el año pasado, la temporada pasada, donde no ha podido poder ofrecer su versión. Creo que es un gran premio a todo el esfuerzo que ha tenido en estos meses o casi un año. Y bueno, me alegro por él. Y bueno, los goles del tridente ya llegarán. Lo importante, como vos decías antes, el equipo ha tenido muchísimas situaciones, ha generado mucho. Hoy no hemos tenido esa fortuna como para poder marcar.